Hola amigos, bienvenidos a RIMBEL35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacernos eco de una serie de eventos recientes muy curiosos que la élite ejecuta en relación al lanzamiento de ciertos cohetes y misiones espaciales. Y es que Elon Musk hizo algo increíble el año pasado y algo de lo que se ha hablado muy poco. Resulta que el 18 de noviembre de 2023 SpaceX lanzó Starship, dicen el cohete más grande jamás construido. Lo lanzaron desde Boca Chica, en Texas. La misión no era tripulada y pretendía ser una prueba de muchas para futuros proyectos de enviar seres humanos a la Luna y a Marte. Una promesa de la que llevan décadas hablando, pero nunca se concreta en nada. Todo parece ser humo que se desvanece. Veremos el día que lo hagan, cómo se las van a ingeniar para engañarnos nuevamente. Mi opinión personal la conocéis perfectamente, no me creo absolutamente nada de lo que dicen o hacen, de ninguna de estas agencias. Y pienso que de lo que se trata es de interpretar correctamente qué es lo que están haciendo en realidad, de forma encubierta bajo el pretexto de la misión tal o cual. Pero luego hablaremos de esto. Hablaremos de interpretaciones. Ahora vamos a por la noticia oficial, que es bastante tremenda. Elon Musk lanzó el Starship. Un pepinazo de cohete. Brutal. Poco después del despegue, el cohete fue ascendiendo sin dificultades hasta alcanzar una altitud de 74 kilómetros. Ahí fue cuando el Starship se separó del propulsor, el Super Heavy de 33 motores Raptor. ¡Ey! El 33, otra vez este número. Vaya. Bueno, el caso es que a los tres minutos el cohete estalló en dos fases. Dos enormes explosiones sembraron los cielos de humo y extraños reflejos. El dato oficial es que Elon Musk dijo, nada, nada, todo bien, todo perfecto. La plataforma se encuentra en perfectas condiciones. O sea, era la segunda vez que enviaba este cohete. El primero estalló en mil pedazos, que fue el 20 de abril. Y dijo lo mismo. Nada, nada, todo bien, no pasa nada. Es un éxito. Siempre es un éxito. No sé cómo se lo hace, pero siempre resulta ser un éxito. ¿No será que de cara a la galería le conviene decir que es un éxito? Para temas presupuestarios y todo eso. Bueno, pero cuidado el día que alguien disponga de una tecnología para hacer un seguimiento completo del cohete a tiempo real y con precisión, con máxima resolución. Pero en manos de los civiles, no en manos de estas agencias. Ese día nos vamos a reír todos muchísimo. Que podamos ver bien cada fase del cohete y no esta porquería que veis aquí, esto que nos presentan, que dicen, sí, el momento en que se separó el propulsor del Starship. Madre mía, pero ¿cómo tienen a callas de presentarnos esto? Esta foto, pero si es que se ve a leguas, que es CGI. En fin, sigamos con la noticia oficial. Pronto salieron y dijeron, bueno, resulta que la explosión del cohete ha provocado un agujero en la ionosfera. Ahí fue cuando yo dije, bueno, ya empezamos. Quizás lo que parece el efecto sea la causa. ¿Me explico? Quizás el agujero es la motivación máxima de todas estas misiones. Agujerear la supuesta cúpula que envuelve la Tierra. Fijaos, os leo la noticia oficial, textual. Dice, Las explosiones no solo dañaron el cohete, también abrieron uno de los agujeros más grandes jamás detectados en la ionosfera, la capa más alta en la atmósfera terrestre y escudo protector de la vida en la Tierra. El agujero se extendió por miles de kilómetros y persistió durante casi una hora, según cuenta un equipo de investigadores en la revista Geophysical Research Leaders. Yuri Yashgukevich, físico atmosférico del Instituto de Física Solar Terrestre de Irkutsk, Rusia, y coautor del estudio, reconoce a la revista Nature que la magnitud de la perturbación sorprendió a su equipo. Y dijo textualmente, Normalmente este tipo de agujeros se forman como resultado de procesos químicos en la ionosfera debido a la interacción con el combustible de los motores. Vamos a disimular un poco, ¿verdad? Bueno, luego os cuento. El caso es que descubrieron que las explosiones de Starship produjeron ondas de choque que viajaron más rápido que la velocidad del sonido, convirtiendo la ionosfera en una región de atmósfera neutra, un agujero, durante casi una hora desde la península de Yucatán en México hasta el sureste de los Estados Unidos. Dice Yashgukevich, los gases de escape de los cohetes pueden desencadenar reacciones químicas que producen agujeros temporales en la ionosfera, incluso en ausencia de una explosión. Pero en este caso, dice, las ondas de choque en sí mismas tuvieron un efecto mucho mayor. Es decir, admiten, lógicamente, que algo inusual se estaba viendo en los cielos, porque canta, eso canta. Entonces, dan una explicación y dicen, vale, es un agujero en la ionosfera fruto de esos gases. Pero ya os mostré en vídeos anteriores el efecto que se produce cuando un cohete choca contra la cúpula o lo bordea casi rascando. Se trata de una capa electromagnética invisible que causa unas ondas acuosas, ya os lo mostramos. Todo apunta a que lo que hay más allá es agua, tal y como los textos más antiguos de todas las culturas más antiguas del mundo indicaban. Hasta los sumerios denominaban las aguas del Gran Arriba. Ahora, imaginaos que todo el presupuesto de estas misiones sea simplemente para encontrar la forma de reventar esta capa electromagnética, que por ahora parece impenetrable. Supongamos que todo el dinero se va por ahí, en un intento tras otro de probar de perforarlo. A través de distintos tipos de explosivos y de cohetes cargados con sustancias químicos, vete a saber qué, las miles de combinaciones que habrán probado. Y a los hechos me remito. Operación Starfish Prime. En 1962, la Comisión de Energía Atómica y otras agencias estadounidenses lanzaron una bomba de 1,4 megatones en la atmósfera. Pero poniendo las excusas adecuadas, fueron varios miles de bombas las que vinieron después. A lo largo de décadas, miles de bombas que explosionaron en la atmósfera. Siempre escudándose bajo el pretexto de estudio científico. ¿Qué es lo que les interesa tanto de la atmósfera? En suma, la pregunta del millón es... ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué persisten en lanzar cohetes si nunca hemos visto que salieron más allá de la cúpula? ¿Crearon la farsa del espacio para justificar el lanzamiento masivo de todos los cohetes hasta la fecha de hoy? ¿Para perforar el domo haciéndonos creer que es para conquistar el espacio? Mucho me temo que por ahí van los tiros, amigos. Pero más allá de todo eso, estarían jugando a la ruleta rusa. Ya que suponiendo que un día lograran romper la brecha, ¿qué imagináis que pasaría si en vez de espacio, como nos dijeron, lo que hay es otra cosa como agua? Haced un ejercicio de imaginación. Leeros el libro de Enoch y entenderéis el riesgo real que implica todo esto. Imaginaos, simple y llanamente, que lo que haya más allá de la cúpula sea agua y que lo perforan. La deducción es, creo, bastante simple. Aquí dejo el tema, amigos. No van a parar. Ellos no van a parar. Pero nosotros tampoco dejaremos de informaros sobre cualquier incidente que tenga que ver con todo esto. Estad atentos y cuestionad el modelo científico oficial. Un abrazo para todos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!